Big Time Original Sony ha relegado a lo que son fabricado Estilo natural Mami te quiero ir a acariciar Mi amor solamente te quiero besar Y si tu no quieres lo voy a intentar René te quiere solo a ti Y el día que te vi me enamoré de ti Y si me abandonas me voy a morir Yo va, yo va, yo va, yo va, yo va Estoy cansado con ganas de llorar Que no, que no, que no, que no, que no A que no sabe lo que es color A que, a que, a que, a que, a que Tu no adivinas lo que siento yo Que si, que si, que si, que si, que si Por ti me puedo morir Yo, 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 yo que te lo explique, tú te vas a decidir si me amas, si me quieres y todo sale mal porque cuando nos casemos todos vamos a arreglar ya cuando te trato se me alivia el dolor con todo tu cariño y con tu trato y tu amor te lo digo cuando te trato se me alivia el dolor con tu cariño y con tu trato y tu amor cuando te estoy cantando, que me estás oyendo se me brota el sentimiento que estoy sintiendo voy como Alaska, bien templado por tu amor como un campo con helado que no existe ni el sol aunque nos quememos juntos yo no siento el ardor mientras que yo esté con ella no me importa el dolor renegado en el amor, una nueva canción no hay nadie más como ella que me quite el dolor ya cuando te trato se me alivia el dolor con todo el cariño y con tu trato y tu amor te lo digo cuando te trato se me alivia el dolor con tu cariño y con tu trato y tu amor